Andando yo en Pepi llegué a un restaurante Porque ella me andaba de hambre Le dije que vende usted Me dijo vendo pozole y también los tamalitos Le dije me da dos de cochi y tres de pollo muy bueno Y luego me lo sirvió y me fui por la 21 Allí estaban unos compas esperando tamalitos Por ahí dicen que el caldito de pollo es muy bueno y sabroso Lo mismo también el menudo pero yo prefiero tamalitos Eso siempre me han gustado cuando ando en el arroyito Son buenos y especiales de gustos muy hartos lo dan Tomándose una coca o cerveza especial Así ando yo siempre a diario Allí en tierra hay libertad Lo mismo ya en un rancho famoso y muy inventado Se llama el Valle del Herma donde quiera me he paseado Yo tengo muchos amigos allí y en el otro lado Ahora sí ya me despido de los tamales especiales Me gustan muy calientitos que sean de pollo y de coche Para bajarlos también con un vasito de agua Lo mismo ya en un vasito de agua